Esta es la Escuela Carlos Roberto Reina de la Colonia Bellavista. En precaria situación, falta de aulas, alumnos están recibiendo clases en el patio, a la intemperie, a expensas de que caiga el sol o caiga la lluvia. En nosotros, esta situación se nos agudizó cuando nuestra escuela fue convertida a centro básico. Y fue convertida a centro básico pensando en la población que no salía de sexto grado y que no tenía acceso a entrar a una institución de educación media por falta de recursos económicos. Si usted ve, los alumnos que tenemos nosotros actualmente en octavo grado son alumnos de sobredad, que ya no habían entrado a un centro educativo. Entonces nosotros pensando en eso, solicitamos, nos lo convirtieran en centro básico, creyendo que íbamos a tener apoyo para la ampliación de la infraestructura de nuestro centro educativo, cosa que no ha sido así. ¿Han gestionado ustedes, tienen peticiones hacia la alcaldía municipal, para citar un ejemplo? Así es, mire, tengo copia de todas las solicitudes que hemos enviado, no solo a nivel de la corporación municipal, ¿verdad? Hemos realizado gestiones a nivel central, a IDCOAS, al despacho de la primera dama, al Congreso Nacional, tengo las copias, ¿verdad? Y no hemos recibido respuestas positivas, ¿verdad? ¿Usted con la terminación de la construcción de esas dos aulas, ligeramente se resuelve el problema para los alumnos? Así es, mire, nosotros estamos construyendo, como usted puede ver, tres aulas, un salón para dividirlo para tres aulas. Están destinadas para albergar ahí lo que es el tercer ciclo, porque ya el próximo año ya vamos a tener el noveno grado. Actualmente solo tenemos séptimo y octavo, porque vamos en crecimiento, ¿verdad? Y es que hemos podido observar que en algunos momentos determinados hay instituciones educativas en Danglí que reciben el apoyo por parte del gobierno y por parte del gobierno municipal también. Si el director del centro educativo es de la afiliación del partido de gobierno, las ayudas llegan. Mientras tanto, si el director no es de la afiliación del partido de gobierno, están como están aquí, en este centro educativo, sin aulas. El municipio tiene a su alcalde y él es el que nos debería de apoyar en la construcción de estas aulas. Efectivamente, pues también hicimos la petición, he llevado peticiones a la primera dama, al presidente del Congreso, y pues me han traído copias para que la directora vea que yo las llevo, las firman y las he traído, y hasta el momento no han llegado gestiones. Mire, las paredes ya están aptas para montarle lo que es el techo, ¿verdad? Después faltaría lo que es la electricidad y el piso, los ventanales, ¿verdad? Nosotros le mandamos una solicitud al señor alcalde, en donde le manifestábamos que nos apoyara con la canaleta. Y el alucín, los padres de familia se hacían responsables de concluir ese proyecto, pero tampoco no recibimos respuesta. Investigaciones periodísticas realizadas en el lugar de los hechos. Carlos Garmendia, en Televisión Oriental.